¡Hola chamangos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videito más y hoy les voy a presentar otro top 5 mejores juegos Android Online Parte 20, wow, estamos en la parte 20, eso sí, gracias a su apoyo Antes de comenzar este video estoy pidiendo una meta de 20 likes para más tops de juegos Android Así que chamangos, espero ese apoyo Para este puesto número 5 vamos a presentar la Carports Es un divertido arcade multijugador en el que nos enfrentaremos a feroces batallas por equipos hasta que uno de los dos sea el ganador Un título en el que 10 autos armados combatirán en escenarios repletos de armas y objetos destructibles y muchos peligros Además de elegir nuestro auto ya podremos empezar a disfrutar las batallas de 5 contra 5 Los controles son bastante intuitivos ya que controlaremos nuestro vehículo y usaremos los objetos con mucha astucia Nuestro objetivo pasará por destruir todos los autos enemigos mientras intentamos sobrevivir en esta suerte de un futuro cercano En este juego pelearemos por equipos después de cada partida obtendremos recompensas que podemos utilizar en mejorar nuestro vehículo O en conseguir uno nuevo, ya sea para obtener una mejor armadura o potenciar el disparo o fuerza al investir En este título tendremos un amplio arsenal de mejoras para convertir nuestro vehículo de batalla en el mejor posible Es un juego de acción online que nos llevará a vivir emocionantes partidas de menos de 3 minutos Un título repleto de desbloqueables a conseguir ya sea mejoras estéticas o aquellas que nos permitan sobrevivir más allá en el campo de batalla Para nuestro cuarto puesto le toca Patch of Excite Mobile Es un juego de rol a acción gratuito para el que sigue modelo de Free to Play Para ofrecernos una experiencia similar a Diablo en el que deberemos elegir una clase de personaje y luego hacerlo evolucionar hasta donde queramos Mientras hacemos frente a hordas y hordas de enemigos en las más borras del juego En el juego tú eres desterrado por tus fechorías al oscuro y brutal mundo de Break Last Juegas como duelista, bruja, guardabosques, templario, merodeador, sombra o la clase Skion Desde las costas abandonadas hasta la ciudad en ruinas de Sarn Explora y descubre los antiguos secretos que te esperan Además se puede crear y personalizar cientos de combinaciones de nuestras habilidades únicas a partir de gemas detalladas intercambiables en nuestro gigantesco árbol de habilidades pasivas Domina gemas de habilidad, gemas de apoyo y gemas de activación para poder crear tu propia combinación única de poder, de defensa y destrucción Cada uno de los maestros renegados tiene su propio estilo de misión y cada una de estas misiones tiene muchas variaciones A medida que exploras más profundamente Break Last, el grupo de variaciones disponibles aumenta para desafiarte de nuevas formas Todas las misiones y sus variaciones pueden ocurrir en cualquier lugar del juego, incluso dentro de los mapas del final del juego Si te está gustando este contenido no te olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones Así YouTube te avisará en el momento de que suba un nuevo video Y también regálame un excelente like, así yo sabré que contenido te gusta más Y seguimos con nuestro puesto número 3 que se llama Catalyst Black Y su juego de combinación con Mobile Shooter Con perspectiva isométrica en la que dos equipos hasta 10 jugadores podrán enfrentarse en emocionantes partidas online Cada jugador podrá controlar a un héroe con habilidades y poderes únicos A los que además podrás personalizar con cientos de armas y armaduras diferentes El sistema de control del juego es totalmente personalizable Además el juego está especialmente diseñado para que podamos jugar fácilmente con mando Bluetooth O incluso con un teclado y ratón Si podremos jugar de forma nativa en cualquier periférico que elijamos Otro aspecto único del juego es la posibilidad de entrar y salir de las partidas a nuestra conveniencia Se acabaron las partidas de 20 minutos en la que debemos estar de principio a fin En su lugar propone un sistema de juego en el que los jugadores podrán entrar y salir de las partidas en cualquier momento Jugando tanto tiempo como les venga bien, desde tan solo 5 minutos hasta 5 horas Es un MOBA sobresaliente que ofrece una experiencia de juego más frenética y orientada a la acción que otros juegos del género Además está diseñado por Super Evil Megacore Creadores del genial juego The Beyond Glory Por lo que cuenta con el mayor equipo de uno de los equipos que mejor ha sabido entender el género en dispositivos móviles A este segundo puesto le toca a Tom and Jerry Chase Es un juego de acción multijugador en el que 4 ratones tendrán que verse las caras con un gato en una enorme casa llena de trampas El objetivo del gato por supuesto es dar casa a los 4 ratones Mientras que el objetivo de los gatos será sobrevivir tanto tiempo como puedan sembrando el caos en la casa El sistema de control del juego está muy bien adaptado a dispositivos táctiles En el menú de opciones además encontraremos varios esquemas de control distintos e incluso podremos personalizar los controles a nuestro antojo El desarrollo de una partida del juego es el siguiente Durante los primeros 30 segundos los ratones podrán echar un vistazo a la casa de forma segura usando unos robots con forma de ratón Tras estos primeros instantes la partida comenzará El jugador que esté controlando al gato tendrá 10 minutos para dar caso a los 4 ratones y amarrarlos a un cohete Eso sí, aunque consiga atar a un ratón a un cohete los demás podrán intentar rescatarlo por lo que tendrás que estar siempre muy atento Es un juego de acción multijugador asimétrico que básicamente ofrece una experiencia muy similar al juego Dead V Die Light Pero con una perspectiva en dos dimensiones El apartado gráfico del juego además es una auténtica barbaridad Ya que en todo momento parecerá que estamos viendo un capítulo de la serie de dibujos animados de Tom y Jerry Ya que te está gustando este top de videojuegos déjame mostrarte unas menciones honoríficas ¡Suscríbete al canal! Para nuestro primer puesto le toca Project Ragnarok Es un juego de mundo abierto al estilo Legend of Zelda Bridge of the Wheel Pero ambientado en un mundo nórdico similar a que podremos ver en Assassin's Creed Valhalla Aunque de componentes fantásticos Nos pondremos en la piel de un héroe Cuya misión será evitar el desencadenamiento del Ragnarok Que para los nórdicos es el fin del mundo tal y como lo conocemos Tendremos que descubrir la verdad oculta tras este apocalipsis Explorar bosques, cuevas enormes, paisajes y montañas Hablando con diversas personas y cumpliendo misiones principales y secundarias El juego no se sabe a ciencia cierta si tendrá el modo multijugador o funciones online Pero lo que si ofrecerá es multitud de horas de diversión, exploración e interacción con el mundo nórdico que nos rodea Los elementos fantásticos estarán muy presentes en el juego Con habilidades y hechizos de toda clase, no se sabe mucho más Inicialmente este anuncio se dio a conocer en Reset Era Con algunos usuarios algo escépticos por la calidad de la versión de sobremesa del juego Todo apunta a que Project Ragnarok será un título adaptado Vía PS Store, eShop o Microsoft Store Del mismo modo en Play Store, en dispositivos móviles o en plataformas como Steam Si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones Mientras tanto también te dejo estos dos videos que van a aparecer por aquí Así que conmigo es hasta otro día Chao